Música Soy María Fernández Pinoza, Ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural. Nosotros pensamos que no hay transformación sin mujeres, que no hay revolución sin el rol de la mujer, que no hay desarrollo sostenible sin un rol central de las mujeres. Eso para nosotros es clarísimo, porque lo muestran las cifras, porque lo muestra la realidad. Además, en el nuevo marco constitucional y jurídico del Ecuador, el tema de la equidad de género y de la paridad para los puestos, por ejemplo, de elección popular, es ahora un mandato. Asimismo, la decisión política del compañero presidente Rafael Correa hace que tengamos paridad en el gabinete ministerial. Y como acabo de decir, aquí no se trata solamente que las mujeres sean ministras de desarrollo social, ministras vinculadas a los temas de cuidado máximo de la cultura, pero aquí las ministras mujeres del gabinete son las ministras de política económica, hemos tenido ministras de defensa, ministras de relaciones exteriores, ministras en las carteras duras no tradicionales. También se trata de eso, que las mujeres en el espacio político estemos en los lugares donde se toman las decisiones más importantes para el futuro de un país. El problema de América Latina, el problema central, es el tema de la inequidad. América Latina sigue siendo la región más desigual, es decir, donde no hay escasez de recursos, sino que están mal distribuidos. Y cuando decimos recursos, no solamente digo recursos naturales, no solamente digo la tierra, el agua, el acceso a la tecnología y al crédito. Estoy diciendo que hay una mala distribución del poder, del ingreso y del empleo. Es decir, una mala distribución de todos los bienes que tiene una sociedad. Por lo tanto, básicamente, el reto mayor es construir sociedades equitativas, donde se junten las brechas y los vacíos que combatan la pobreza. Y la pobreza, básicamente, en América Latina tiene cara de mujer. El otro gran tema para América Latina es el tema de la discriminación y el racismo. En el caso de Ecuador, el 20% de nuestra población es indígena, montuvia y afroecuatoriana. Hay una actitud de discriminación, exclusión y racismo, lamentablemente, heredado, estructural, herencia colonial en el Ecuador, que estamos combatiendo a través de políticas vigorosas, políticas de Estado, o sea, políticas públicas, pero también acción afirmativa en el acceso al empleo y en la inversión pública. Gracias. 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 Gracias.